Hola futuros compañeros de Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con si señor estamos con este jueguecito llamado Fallout 4 Y estoy robando todo, o sea, no lo estoy robando verdad, no estoy, no estoy considerado Vamos a meternos en el diván para meternos en los recuerdos del señor Kelo Please stand by ¿Tienes algún problema, Hancock? Hancock Hancock Iniciamos la migración de ondas cerebrales entre el trasplante y el anfitrión Llega actividad mnemónica del trasplante, está deteriorada, pero llega Vamos a cargarte en los recuerdos más potentes que encontremos Quizá no sean estables, aguanta Puta Y el Hancock cae mirándome en plan, ¿qué? ¿Bien? Y yo, venga, bien, puta madre Hancock, no das mal rollo para nada Y ahora estamos Nick y yo en el mismo cerebro, supuestamente Bien, parece que la simulación funciona, aunque los recuerdos están incompletos Intentaré que accedas a los recuerdos intactos Me gusta este rollo Me encanta ¿Lo puedes poner en una habitación así, en plan yuyu? Ahí está Este es el recuerdo intacto más antiguo Que es cuando él era pequeño Todo sí que te desorienta Muchos grognar tiene Antes era un perfecto imbécil Y yo que sabía de cómo funcionaba el mundo Papá siempre estaba borracho Cuando estaba Supongo que pertenecía a una de las bandas de saqueadores Pero nunca supe a qué se dedicaba Si le vuelvo a dar No sé por qué mamá estaba con él Quizá en algún momento de su vida no fue un gilipollas integral Pero una vez se convierte en un gilipollas integral ¿Qué pasa? Mamá lo tenía todo claro No era cariñosa Pero me quería a su manera Y me protegía de papá Por eso se llevó unas cuantas palizas No sé qué fue de ella después de marcharme No quería saberlo No en aquel entonces Puto Nada, Connie A la gente le gusta hablar y confiar en que alguien cuide de ellos La maestra nos dijo que con la RNC volverían los buenos tiempos Como antes de la gran guerra No hagas ni caso a esas tonterías Como te sigan enseñando eso Dejarás de ir a clase Joder ¿Dónde cojones has puesto mis botas? Escúchame, Connie Tú pones con él Ya eres mayor Ahora eres el hombre de la casa Te toca protegernos Tu padre es un inútil Pero tú no vas a ser como él Eres un buen chico La gente siempre aspira a algo mejor Pero por lo general Acaba peor La radio no dice más que idioteces En este mundo lo único que te protegerá Es el arma que empuñas Si quieres sobrevivir Tendrás que aprender a usarla Lo haré, mamá Te lo prometo No te fallaré Siempre has sido un buen chico No parece que sea lo que andamos buscando No, ¿verdad? Parece que hay otro recuerdo intacto Próximo en la secuencia temporal Ahí está Prueba con ese No sé Cómo se me ocurrió Que alguien como yo Debía tener una hija No me la merecía Ni por un instante Va y todo bien Ya verás Yo fui lo peor Que le ocurrió en la vida Si no me hubiera conocido Se habría quedado en el núcleo Quizá habría acabado con alguien Que no se ganara la vida matando Quizá habría sido más feliz que conmigo Seguro que habría vivido más tiempo Pero aquí no conocemos a nadie Y ahora con el bebé El problema de la felicidad es que Solo sabes que la tenías Cuando desaparece Eso tiene toda razón del mundo O sea, quizá pienses en tu fuero interno Que eres feliz Pero no te lo crees del todo Te centras en las chorradas En el siguiente trabajo O en lo que sea Pero solo comprendes Que era la felicidad Al echar la vista atrás Al compararla Con lo que llega después Venga, Sara Tienes que darme algo de cancha Por fin tengo trabajo fijo Con un buen equipo En estos tiempos No hay nada así en la RNC No digo que fuera un error Es que Seguro que estos tipos Saben lo que se hacen Parecen algo Verdes Lo sé Pero ya me encargo yo Ya verás Dentro de unos años Dirigiré a mi propio equipo En cuanto haga los contactos Que necesito Luego te daré Todo lo que quieras Y a la pequeña Mary también Es la primera vez Que me preocupo por ti Debe de ser el instinto Maternal Resulta que lo tengo Venga ya La tratas de maravilla Y no te preocupes por mi Por lo general Son trabajos de seguridad Para los Shi Plantarse por ahí Con pinta de duro Pues han elegido A la persona idonia Mira Nos va a ir muy bien ¿Ves esto? Es lo que va a manteneros A salvo A Mary y a ti Te lo prometo Es lo que tú dices Compaña Ya lo sé Connie Seguro que aquí Somos muy felices Sí Ya lo verás Me gusta el diseño De los personajes Está muy guay No pasa nada La cojo yo Tenemos que mirar Todo la vida De que lo Vale Ahí Jularía que me estaban Llamando mi padre Pero no voy a estar Haciendo esto otra vez ¿Sabes? ¿Cómo te imaginabas Que iba a acabar esto Que lo Con una metralleta Un estrellas alto Creías que si nos tocabas Los cojones Nosotros no te los íbamos A tocar a ti Va con esto de cuero Para que lo sepas Murieron como perras Y no estabas allí Para ayudarlas Hijos de puta He encontrado Otro recuerdo Voy a conectarte Las mato Ese hijo de puta Las mato Vicos Era una persona Jodida Y le mataron A la familia Porque la gente mala Hace eso Hijo de la gran puta Siempre había alguien Que quería que alguien muriera A veces solo eran palizas Pero por lo general Me encargaban Que los matara A veces pensaban Que podían engañarme Por lo general Pasaba cuando llegaba A lugares nuevos A mi me daba igual Lo consideraba Cajes del oficio Algo más De trabajo No remunerado Al final siempre me pagaban De un modo u otro Siempre había trabajo Para alguien como yo Daba igual lo que fuera Daba igual a quien se suponía Que tenía que matar Se me daba muy bien No recuerdo gran cosa De aquella época Lo mezclo todo Aunque casi siempre Había un bar Era una referencia universal Claro Podemos El destino me daba igual Normalmente iba hacia el este Quizá pretendía alejarme Todo lo posible De San Francisco Ratatopo y bromanes Y motociervas Tú verás Tengo entendido Que Solucionas problemas Estoy en lo cierto Si me pagan Te pagaremos Y te encargas de todo Tú solo Estos tienen una pinta rara Te pagaremos al final del trabajo ¿Te parece? No Si no queda más remedio No, tío ¿A quién queréis que mate? Te cuento Hay una familia Que vive Juntos a la hora ¿Puedes dejar el puto vaso bien? Parece que nos acercamos Prueba con el siguiente Cuando dicen Cuando tienen ese tono Y todo esto Tienen una pinta de decirte Pues resulta Claro, es tú solo Y esas cosas Es como Me estás teniendo una trampa ¿Verdad? O sea Es que se ve Se ve Al final acabé La Commonwealth Se me acabó el camino Y además Había aceptado mi situación No volvería a cometer La estupidez De preocuparme Por otras personas Era yo Contra el mundo Y el mundo Se lo tenía bien merecido Se oían todo tipo de rumores Relacionados con el instituto Pero pensé que ejercían De oportuno hombre del saco Para todo lo malo que ocurría Existían Pero no tenían ni idea De cómo operar en la superficie Dependían de sus sins Para todo Qué triste Ellos tenían los recursos Que yo necesitaba Y yo tenía la experiencia Que ellos precisaban Llegamos a un acuerdo Permanente Que me vino de verlas Los primeros sins No impresionaban En absoluto Soy bueno Pero no tanto Pero el instituto Podía fabricar más Y hacerlos cada vez mejores Exacto Aún me ponen los pelos de punta Pero Hay que acostumbrarse a ellos Si quieres trabajar Para el instituto Vamos a mirarlo desde aquí Trabaja usted para el instituto Quería comprobar Que de verdad existían Como ve Así es ¿Qué quieres? Me han informado De que últimamente Ha interferido En muchas de nuestras operaciones Tiene que dejarlo Me pagan por hacer algo Y lo hago Si le supone algún problema Solo veo una salida ¿Y cuál es señor Kellogg? Si trabajo para ustedes Se acabó el problema Tengo entendido Que se lo pueden permitir Me parece Que no termina De entender Su situación Yo creo que sí Muy bien B748 Inicie Impresionante Al final Puede que tengamos Algo de lo que hará Yo le meto un tiro en la pierna Caliente, caliente Uno de estos seguro Que nos dice algo Idris, tío Un tiro en la pierna Hombre Me he intentado matar Parece que este Está prácticamente intacto Voy a conectarte Paso a control manual Suspensión Ya era el principal agente Del instituto En la Commonwealth Si necesitaban algo Recurrían a mí No era habitual Que alguien del instituto Me acompañara En una misión Así que Aquello me llamó la atención En aquel entonces No sabía a quién Íbamos a sacar Del refugio Ni ellos tampoco En realidad A esos genios Nunca les gustó Recibir órdenes De un degenerado Contaminado Como yo Pero me necesitaban Y me aseguré De que lo supieran No sabía por qué No volvíamos A congelar al resto Pero teníamos Nuestras órdenes Supongo que el viejo No quería tantos Cabos sueltos Lástima Que dejara viva A la única persona Que debí matar Los ordenadores Del refugio Aún así Eso soy yo Esto habla de Pues morten No creo que tarde Mucho en localizarlos Subjeto principal Y sujeto de refugio No digo que no lo hubiera hecho Pero no me gusta Y sí Supongo que me recordaba A ella Soy un cabrón despiadado Pero Sigo siendo humano Y veis a la gente aquí Mejor así No obstante Mejor que llevarme A su hijo Y dejarla con vida No sé yo Eso es bueno Miraré los registros Espero que Tú Busca Yo Pejo Cápsula C6 Casi al final De la sala La gente aquí ¿Sabes? Están diciendo Oye, oye Abrime Puto Es esta Aquí Gracias Llevan eso Porque se sienten Como Como que están Siendo contaminados Este soy yo No le estás dando Ni cerca Ya está Estamos bien Casi Todo va a salir bien Ven aquí No, espera Ven aquí Ven aquí Es mi niño Deja al niño No te lo voy a volver a repetir No No Johnson Queda conmigo Maldita sea No hayas tenido No hayas tenido que volver a pasar por eso Es un Algo He encontrado otro recuerdo intacto Cuando quieras Es un bien mayor No pasa nada Todo el follón de Diamond Formaba parte de un plan complejo del viejo Supongo que son buenas noticias Ahora me queda claro Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio No pudo ser casualidad El viejo no funciona así Me pregunto si al final no fue más astuto que yo Y ató otro cabo suelto Me gusta el hombrera que tiene No fue idea mía Instalarme con el chaval en mitad de Diamond City De hecho pensaba que era una idea espantosa Nada más Pero era uno de los proyectos preferidos del viejo Así que allí estábamos El chaval y yo En plan familia feliz La verdad es que me acabó gustando Me recordaba como podía haber sido mi vida En otras circunstancias Pero no había vuelta atrás Sabía que era provisional Y que no tardaría mucho en volver a la rutina Y esto es goma Como ya hemos podido ver anteriormente Ah, vale Anda, mira Bueno, no digo que es el carrozón Pero Mira, el alcalde Se va a cabrear de lo lindo A lo mejor no debería ¿Qué? No pasa nada Si sigues entrando así Un día de estos vas a conseguir Al menos algunos de los synths de nueva generación Pasaban por humanos Pero los cazas synths No estaban hechos para disimular Eran máquinas de matar Así de simple Más inteligentes Fuertes Y rápidos Que casi cualquier humano Me alegra que estuvieran de mi lado Yo me lo cargo A hostias Y alfantos Es prioritario que mi exposición a los civiles sea mínima No he dicho nada ¿Cuál es la crisis en esta ocasión? Tenemos nuevas órdenes Uno de los científicos se ha ido del instituto Posob Se ha ido Ha desertado El doctor se llama Brian Virgil Bim Se esconde en algún lugar del mar resplandeciente Este es el expediente Virgil Me parece que van a rodar cabezas Captura y devolución o eliminación Eliminación Estaba trabajando en un programa muy confidencial Venga ya Uno de los mejores de biociencia Joder Así que Supongo que os llevaréis a su hijo Afirmativo Tu única misión es encontrar y eliminar a Virgil Ya estás bien ¿Puedes llevarme a casa con mi padre? Sí Sí Ponte a mi lado Y quédate quieto Vale Ok Eh Los matan ahí Adiós Teletransporte Por fin encaja todo Nadie ha encontrado la entrada al instituto Porque no hay entrada Voy a sacarte de ahí Cuando tú me digas Pues casi que ya Ahora Hankong Hankong ¿Sigues estando ahí? Vale Te ha seguido Sin movimientos bruscos No sé qué efectos secundarios Genera este procedimiento Es la primera vez que se hace ¿Cómo te sientes? De puta madre Estoy bien doctora Gracias ¿Les ha gustado el qué? Aunque debes seguir supervisándote Tenemos que asegurarnos De que no haya daños permanentes ¿Ya puedes hablar De lo que ha sucedido Ahí dentro? Tenemos lo que necesitábamos Del instituto Se entra y se sale Con teletransporte Sí Por fin se ha revelado Su mayor secreto Aunque eso Solo nos lleva A más interrogantes ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos a continuación? ¿Qué? ¿No tienes por ahí Un teletransportador de sobra? Menuda empollona Estás hecha Hablo en serio Al margen del instituto Ese tipo de tecnología Es completamente inconcebible Espera A lo mejor El recuerdo sobre Virgil El científico que se marchó Si lo localizamos Me gusta El recuerdo indicaba Que el instituto Lo localizó En el mar resplandeciente Pero es una locura Un chiflazo Se lo pensaría bien Antes de ir Hola Por eso está allí Para que el instituto Se piense dos veces Lo de ir a por él Pues claro Utiliza la radiación Del mar resplandeciente Como escudo O capa Pero los Simpson robots Le suda la polla La radiación ¿Qué gilipollez? Tendrás que hacer lo mismo Si quieres seguirlo Encontraré el modo De eludir la radiación Tranquila Buena suerte Y cuídate Por cierto Primero desconecté Al señor Valentine Mientras te despertabas Retiré el implante Te está esperando arriba Oc Vale, aquí no Ahora mismo me he morido No acepta nuevos clientes Cariño Irma ¿Te lo pasas bien En Goodneighbor? Es una gran ciudad ¿Eh? Tenía razón Tenía que haberte matado Mientras estabas En la nevera ¿Empezamos el segundo asalto? Venga ¿Qué? ¿A qué te refieres? Espera ¿Me estabas tomando el pelo? A ti siempre te quedará la duda Y solo yo Y los recuerdos de Kellogg Lo sabremos Bueno Estoy bien Así que vámonos O como ya tienes compañía Podría volver a Diamond City Ya nos veremos Buena suerte Ya sabes dónde encontrarme Me encanta porque Sarcasmo ¿Quieres la segunda ronda? ¡Vamos! Coño, tío Vamos a ver Segunda ronda Sería El El ¿Qué pasa? ¿Has venido de la muerte Para que vuelva a meterte En esa En tu fría Tumba? Cosas así Coño Sarcástico No ¿Quieres la segunda ronda? ¡Vamos! Ya entiendo el momento este de Así que Crocker Se convirtió en carnicero Aficionado con el pobre Me alegro de no ser de carne Deja de rondarme compañero A lo mejor me paso luego Por el memory Me ha puesto muy nervioso Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos más adelante Veremos qué más podemos hacer Y poco más que contar Muchísimas gracias por esto Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que YouTube os salís Cada vez que yo subo a vídeo Y recordad que son redes gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!